Este sábado por la tarde, integrantes del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas hasta encontrarte, publicaron a través de una cuenta de redes sociales, que a un costado de la carretera que comunica Cuerámaro y Manuel Doblado, a la altura de la comunidad Positos, habían localizado un sitio donde al parecer hay una fosa clandestina con restos humanos. El hallazgo lo reportaron a las 5 con 5 minutos de la tarde del sábado 24 de julio, denunciando que no había habido acercamiento por parte de los elementos de la Fiscalía General de Guanajuato, aunque ya les habían reportado el hallazgo desde una hora antes. Sin embargo, tres horas después, a las 8 de la noche, una publicación más alertó que a las buscadoras las habían comenzado a seguir sujetos desconocidos y hacían responsables a las autoridades de Guanajuato por no haber atendido el llamado de ayuda. Según un comunicado emitido por el colectivo, horas después, cuando caía la noche y ante la ausencia de los agentes de la Fiscalía, las buscadoras procedieron a retirarse del lugar. Sin embargo, sujetos desconocidos comenzaron a seguirlas, obligándolas a huir a pie y a ocultarse entre los sembradíos. Sin embargo, no sería sino hasta casi tres horas después, cerca de las 11 de la noche, cuando por fin elementos de la Fiscalía acudieron al lugar. Una publicación realizada a las 22.49 de la noche indicó que las mujeres por fin ya se encontraban a salvo. Sin embargo, en un comunicado emitido horas después, el colectivo Hasta Encontrarte denunció negligencia por parte de las autoridades estatales y exigieron que la situación de riesgo que vivieron sus compañeras sea remediada y que no se vuelva a poner en riesgo la vida de ninguna de ellas por la omisión de las autoridades. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Ulises Vergara, Héctor Almaguer.